A raíz del mensaje del presidente del estado boliviano Luis Arce, que promulgó la ley del censo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, advierte que el gobierno intenta llevar a cabo una oleada represiva contra Santa Cruz y pide estar alerta para defender la democracia contra el autoritarismo. Pueblo cruceño y boliviano, el día de hoy el presidente Luis Arce dio un mensaje que en realidad es una línea de acción represiva contra Santa Cruz. Acusó al pueblo cruceño y a sus autoridades de muchos crímenes, como si fuéramos un pueblo violento y que por puro gusto generamos un paro. Camacho además cuestiona que se haya tomado a Santa Cruz como un pueblo violento que llevó adelante un paro por gusto, recalcando que el presidente Luis Arce no reconoció que el paro fue para defender el censo que su gobierno no quería hacer. El presidente Arce no dijo que el paro fue para defender el censo, que su gobierno no quería hacerlo. Y las imágenes y las informaciones están ahí, ahí están los archivos. Fue el gobierno y sus ministros los que crearon grupos de choque, cercaron a nuestra ciudad y pretendieron dejarnos sin combustible, sin medicamentos y sin alimentos. La autoridad también recordó que los grupos de choque afines al MAS fueron los que generaron hechos de violencia y agresión a la población cruceña durante los días de la movilización ciudadana que fue pacífica. Para Camacho el discurso del presidente pretende imponer un relato sobre una supuesta voluntad violenta de los cruceños para justificar nuevas operaciones en contra del departamento oriental, a tiempo de destacar el trabajo de los diputados de su bancada que han realizado una petición de informe al ministro de gobierno Eduardo del Castillo sobre las acciones que el ministerio de gobierno estaría montando en Santa Cruz. El discurso del presidente pretende imponer un relato sobre una supuesta voluntad violenta de los cruceños para justificar nuevas operaciones contra Santa Cruz. Santa Cruz luchó por el censo y una vez conseguida la ley que asegura que se realizará y los datos serán aplicados oportunamente se volvió a la norma. Queremos la pacificación del país y de nuestro departamento para seguir trabajando y produciendo. Pero el discurso del presidente anuncia una nueva oleada represiva contra Santa Cruz, principalmente contra sus dirigentes. Nuestros diputados, tomando información de los medios, han hecho una petición de informe al ministro de gobierno sobre las acciones que el ministerio de gobierno hoy mismo está montando en Santa Cruz. La autoridad también cuestionó además al gobierno por no dar respuestas sobre las acciones que estaría llevando adelante para afectar a Santa Cruz comparando la situación con el actuar de la policía en el Hotel Las Américas el año 2009. ¿Por qué el Ministerio de Gobierno no responde sobre las acciones que hoy realiza en Santa Cruz el mismo mal policía que actuó en el Hotel Las Américas? ¿Están preparando un nuevo montaje con el mismo policía que, según ha pedido la CIDH, debe ser procesado por delitos de lesa humanidad? Cruceñas y cruceños, bolivianas y bolivianos, el paro ya concluyó. Es momento de seguir trabajando, pero lamentablemente vemos que el gobierno no ha pasado la página y quiere seguir confrontando con nuestra región. Al finalizar, Camacho emitió un mensaje también a la población cruceña para continuar avanzando. Estemos preparados, como siempre, pacíficamente para seguir defendiendo la democracia del autoritarismo. Dios bendiga Santa Cruz.